Saúl Pobanozano Silvia, porque tú te alejaste cuando más y más yo te quería Dejándome sin consuelo, solo sin ti vida mía Quitándome la alegría que mi corazón tenía Siento dolores dentro de mi alma, sufro mirándolo a tu retrato Hasta me quita el hambre, besándote a cada rato Mi mente está turbada, será porque te amo tanto Así, así, Jonathan Tejada en San Pablo de Cajamarca Vamos a mano, y Winder Fernández Chavarri Vuelve a ocupar nuestro vacío Que aquí en mi corazón dejaste Llena de amor y pasiones a mi alma entristecida Con tu ternura y tus besos, curame esta herida Si tú no volvieras vidita, lejos, muy lejos yo me iría Como hojas que el viento arrebata, tal vez ya nunca volvería Si tú no volvieras vidita, lejos, muy lejos yo me iría Como hojas que el viento arrebata, tal vez ya nunca volvería Si tú no volvieras vidita, lejos, muy lejos yo me iría Como hojas que el viento arrebata, tal vez ya nunca volvería Si tú no volvieras vidita, si tú no volvieras vidita, lejos, muy lejos yo me iría Como hojas que el viento arrebata, tal vez ya nunca volvería Y con sentimiento, profesor Antonio Paredes Por San Miguel ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.